¿Qué tal? Buenas tardes. La furia de la naturaleza se hace sentir en los Estados Unidos. Desde inundaciones en la costa este hasta incendios en la costa oeste. En California parecen imparables los fuegos forestales que continúan dejando destrucción y desolación a su paso. En Virginia Occidental por lo menos 23 personas han muerto producto de inundaciones repentinas que avanzan con fuerza descomunal. Son las peores en décadas. Las autoridades trabajan para restablecer el servicio eléctrico en las zonas golpeadas y proveer de medicinas y alimentos a las familias afectadas. El verano llegó a Virginia Occidental en torrentes que han arrasado al estado. Autos arrastrados por la corriente, casas caídas, lodo bloqueando caminos, calles destruidas y lo peor. Se cuentan pérdidas humanas y personas de las que aún se desconoce su paradero. Nunca había visto algo así. He vivido aquí toda mi vida y nunca vi algo de este nivel. Dijo este hombre quien buscaba los restos de su casa arrastrada por la corriente. A estas inundaciones ya las califican como unas de las peores en la historia de Virginia. Nadie tiene nada. No hay a dónde ir, expresó esta madre. En el condado de Kanawa, este puente colapsó y 500 personas quedaron atrapadas en el centro comercial Elk View Crossings desde la tarde del jueves hasta que cuerpos de rescate esta mañana lograron evacuarlos a todos por medio de un puente temporal. Una pesadilla. Hemos tenido más suerte que la mayoría. Mientras, aún son miles los usuarios que no tienen servicio eléctrico. Han sido unas largas 24 horas y las siguientes 24 no serán más fáciles. Las evacuaciones han sido masivas ya que 44 condados están en estado de emergencia en lo que llaman un evento que sucede cada mil años. El gobernador Earl Ray anunció que la Agencia Federal de Manejo de Emergencias aprobó una declaración de desastre mayor para darle asistencia individual a los condados más afectados. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. Gracias. Gracias.